Música Encuentra las falencias del rival y ahí ataca Ahí muerde y es la pedario, que jugada Carlitos, Carlitos ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Monarcas! La pared que le hace... Martínez, Osvaldo, esta es buena, Ventura Devuelve Martínez, entre varios tiros ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de alfombra roja y caravana! ¡Qué clase de gol acaba de hacer Osvaldote Martínez! ¡Golazo de la América! ¡Uno por uno el marcador! Esto se empató Lalo Vaca Así es, se termina quedando con un rebote Después de una pared con Paolo Gols A él le queda cómoda y así como... Espera Vidangosi Abierto ya se está mostrando constantemente Iber Ruiz, Vidangosi Vidangosi busca Hizo la del desdén ¡Qué buena jugada! Vidangosi está el primero ¡Gol! ¡Gol! Javier Güemes hoy tenía la opción Pudo jugar con la sub-20 ¡Remate con la cabeza! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Pablo Aguilar! ¡Golazazazo de Pablo Aguilar! ¡Qué remate con la cabeza! Del palco donde estamos ubicados Se vio una preciosura de remate ¡Fenomenal! De Pablo Aguilar ¡El América va a ganar! Y logró ser el mejor jugador ¡Qué buena! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Del que la salvaba! ¡Carlos Sánchez se encuentra Con el rebote Después de una muy buena salida De Hugo Y no lo piensa dos veces Y la manda a guardar Sí Una jugada que Encuentra ahí Porque como lo decía Tito Que es otro Otro torneo Cuando aquí viene el disparo ¡Golazazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arreola! ¡Gol! ¡Golazazo de Dorado! ¡Fue carajo! Al corazón del área Uribe quitándose jugadores Atrás el balón Lo acomoda ¿Quién le pega? ¡La pelota está en el fondo! ¡Golazazo! ¡Golazazo! ¡El Chape Guerrero! El propio Cruz Se les dijeron tranquilos Pero nadie sabe su futuro Todavía Tito Saldívar se la deja aquí A Cisneros Cisneros en el recorte ¡Cisneros! ¡Saca golazo! ¡Gol! ¡Qué buen zapatazo! ¡No con un dejo de potencia! ¡Sí con mucho, mucho efecto!